Me volví rico cuando aprendí estas visiones de los millonarios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto de los millonarios? Te cuento la historia de una persona común que un día descubrió las visiones que comparten los ricos. Hoy, te revelaré esas mismas visiones que transformaron su vida y la llevaron a la riqueza. En este video, exploraremos cómo cambiar tu mentalidad puede abrir puertas a oportunidades insospechadas. Descubre las claves para pensar como un millonario y cómo aplicar estas lecciones en tu vida diaria. ¿Estás listo para aprender los secretos que llevaron a su éxito financiero? Empecemos. Este video no es solo una lección de historia. Es una guía práctica y profunda que destila la sabiduría financiera de algunas de las mentes más brillantes y exitosas que han dejado su huella en la economía estadounidense. Desde John de Rockefeller hasta Andrew Carnegie. Estos pioneros no solo construyeron imperios. Sino que también legaron principios de riqueza y éxito que han resistido la prueba del tiempo. Si estás listo para transformar tu enfoque hacia el dinero y adoptar hábitos que han moldeado a generaciones de millonarios. Este video es para ti. Descubre los secretos de aquellos cuya visión y determinación nos llevaron a amasar fortunas legendarias y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse hoy para alcanzar tus propios objetivos financieros. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos con estas visiones de grandes empresarios. Visión de John de Rockefeller Ahorro disciplinado John de Rockefeller Considerado por muchos como el hombre más rico de la historia, construyó su imperio con una filosofía financiera que muchos podrían considerar contraintuitiva dada su vasta riqueza, el ahorro disciplinado. Desde joven, Rockefeller llevaba un registro detallado de cada centavo que ganaba y gastaba, una práctica que continuó a lo largo de su vida. Esta meticulosidad en el manejo de su dinero le permitió tomar decisiones financieras informadas y asegurar que siempre estuviera viviendo dentro de sus medios, incluso cuando esos medios crecieron exponencialmente. La idea es simple, no importa cuánto dinero entre en tu bolsillo, lo importante es cuánto de ese dinero puedes guardar y hacer crecer para el futuro. Rockefeller enseñó que el primer paso hacia la riqueza no es ganar más, sino gastar menos. Esto no significa vivir de manera austera o negarse todas las comodidades, sino ser consciente de dónde va tu dinero y asegurarse de que tus gastos no superen tus ingresos. Al adoptar un estilo de vida que prioriza el ahorro sobre el gasto, puedes comenzar a acumular riqueza independientemente de tu salario. Por ejemplo, ahorrar una pequeña porción de tu sueldo mensualmente y luego invertir ese ahorro puede, con el tiempo, convertirse en una suma considerable gracias al poder del interés compuesto. La disciplina de Rockefeller hacia el ahorro también subraya la importancia de establecer y adherirse a un presupuesto. Un presupuesto te permite tener un plan claro para tus finanzas, asegurando que siempre haya dinero disponible para las necesidades esenciales, el ahorro y eventualmente la inversión. Empezar a ahorrar desde joven, como lo hizo Rockefeller, crea una sólida base financiera que puede soportar tiempos económicos difíciles y contribuir a la creación de un presupuesto. De riqueza a largo plazo. Adoptar un enfoque disciplinado hacia el ahorro es un primer paso crucial hacia la seguridad financiera y la independencia. Visión de Andrew Carnegie, invierte en ti mismo. Andrew Carnegie, el legendario magnate del acero y uno de los filántropos más grandes de la historia, creía que la mayor inversión que una persona podía hacer no estaba en acciones, bonos o bienes raíces, sino en uno mismo. Esta visión se basa en la idea de que el crecimiento personal y el conocimiento son los activos más valiosos y rentables que uno puede poseer. A lo largo de su vida, Carnegie se dedicó a la autoeducación, leyendo vorazmente y buscando constantemente aprender más sobre el mundo y los negocios. Esta pasión por el conocimiento no sólo le permitió ascender desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, sino que también fundamentó su convicción en el poder de la educación para mejorar la sociedad. Invertir en uno mismo puede tomar muchas formas, desde la educación formal como asistir a la universidad o tomar cursos en línea, hasta la autoeducación a través de la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades o el desarrollo de nuevos hobbies. Lo importante es adoptar una actitud de crecimiento y estar siempre dispuesto a expandir tu conocimiento y capacidades. Esta inversión no sólo puede aumentar tus oportunidades de ganar más dinero, como lo hizo para Carnegie, sino que también puede enriquecer tu vida de maneras incontables, abriéndote a nuevas ideas, culturas y perspectivas. Además, Carnegie demostró que invertir en uno mismo también significa invertir en tu bienestar físico y emocional. Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, cuidar tu salud física y buscar satisfacción personal son todas formas de asegurarte de que estás en la mejor posición para aprovechar las oportunidades que la vida te ofrece. Esta visión holística de la autoinversión no sólo te prepara para el éxito financiero, sino que también contribuye a una vida plena y significativa. En el mundo acelerado de hoy, el consejo de Carnegie de invertir en uno mismo es más relevante que nunca, ofreciendo la clave no sólo para el éxito financiero sino para la realización personal. Visión de Cornelius Vanderbilt, encuentra tu nicho. Cornelius Vanderbilt, también conocido como el Comodoro, comenzó su carrera con una simple embarcación de pasajeros antes de expandirse al mundo de los ferrocarriles y construir un imperio. Su éxito no se basó en seguir el camino de otros, sino en identificar oportunidades únicas en el transporte y capitalizarlas. Vanderbilt demostró que al encontrar un nicho específico donde puedas aplicar tus intereses y habilidades y luego dedicarte completamente a dominar ese espacio, puedes establecer una base sólida para el éxito. Esto implica una combinación de visión para ver donde otros no han visto y la valentía para actuar donde otros han dudado. El enfoque de Vanderbilt hacia el nicho no se trataba sólo de especialización, sino también de innovación dentro de ese espacio. Reconoció temprano el potencial de los ferrocarriles para transformar el comercio y la sociedad y se movió agresivamente para consolidar y optimizar estas rutas. Al hacerlo, no sólo maximizó la eficiencia y los beneficios, sino que también sentó las bases para el desarrollo económico a largo plazo de Estados Unidos. Este principio de encontrar y dominar un nicho puede aplicarse más allá de los negocios, en cualquier carrera o emprendimiento. Se trata de identificar lo que te apasiona y luego buscar la manera de convertir esa pasión en una ventaja competitiva. Para aquellos que buscan su propio nicho, la historia de Vanderbilt es un recordatorio de que el éxito a menudo requiere ir más allá de los caminos trillados. Implica realizar una autoevaluación honesta de tus fortalezas y pasiones, investigar el mercado para identificar necesidades no satisfechas y luego dedicar recursos, tiempo y energía para llenar ese vacío de manera efectiva. Al igual que Vanderbilt, aquellos que logran identificar y capitalizar su nicho no sólo pueden alcanzar el éxito financiero, sino también dejar un impacto duradero en su campo. Visión de Henry Ford, Innovación y eficiencia Ford transformó no sólo la industria automotriz, sino también las prácticas de manufactura en todo el mundo a través de su enfoque en la innovación y la eficiencia. Al introducir la línea de ensamblaje móvil, Ford no sólo aceleró el proceso de producción, sino que también redujo drásticamente los costos, haciendo que el automóvil, un lujo previamente reservado para los ricos, estuviera al alcance de las masas. Esta visión de hacer productos de calidad accesibles para el hombre común cambió la dinámica de la producción y el consumo en el siglo XX. Ford demostró que la eficiencia no se trataba sólo de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente, utilizando la tecnología y los procesos para maximizar la producción y minimizar los desperdicios. La insistencia de Ford en la mejora continua y su disposición para invertir en nuevas tecnologías y métodos de producción subrayan la importancia de la adaptabilidad y la búsqueda constante de mejores maneras de hacer las cosas. Su enfoque no sólo se aplicaba a la fabricación de automóviles, sino que también influía en cómo pensaba sobre el trabajo en sí, incluyendo la introducción del salario de 5 dólares por día, un salario excepcionalmente alto en su momento que aseguraba que sus trabajadores pudieran permitirse comprar los productos que fabricaban. Esto no sólo mejoró la vida de sus empleados, sino que también amplió el mercado para sus automóviles, demostrando que la eficiencia y la innovación pueden ir de la mano con mejorar las condiciones laborales y la sociedad en general. La lección de Henry Ford para el individuo moderno radica en la importancia de nunca conformarse con el status quo. Siempre hay espacio para la innovación, ya sea en cómo gestionamos nuestro tiempo, en la búsqueda de nuevas habilidades o en la mejora de procesos en el trabajo o en casa. Adoptar un enfoque eficiente hacia la vida no sólo puede conducir a un éxito personal y profesional significativo, sino que también puede permitirnos. Hacer contribuciones más amplias a nuestra comunidad y sociedad. Al igual que Ford, en un mundo en constante cambio, aquellos que buscan innovar y optimizar continuamente están mejor posicionados para adaptarse y prosperar. Visión de J.P. Morgan, la importancia de la reputación. J.P. Morgan, una figura dominante en el mundo de las finanzas estadounidenses a finales del siglo XIX y principios del XX, colocó la reputación como piedra angular de su éxito empresarial. Su habilidad para influir en la confianza del público y de otros inversores fue fundamental durante momentos de incertidumbre económica, como la crisis financiera de 1907. Morgan entendía que la confianza no se compra ni se vende, sino que se gana a través de acciones consistentes, transparentes y éticas a lo largo del tiempo. Este enfoque en la integridad y la confiabilidad no solo le permitió a Morgan consolidar su imperio financiero, sino que también sentó las bases para prácticas empresariales que priorizan las relaciones a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. En el contexto actual, la visión de Morgan sobre la reputación es especialmente relevante en la era digital, donde la información y las opiniones circulan rápidamente y pueden tener un impacto inmediato en la percepción pública. De una persona o empresa La transparencia, la honestidad y la responsabilidad son cruciales para construir y mantener una reputación sólida en línea y fuera de línea. En el mundo de las finanzas personales, esto se traduce en ser confiable en tus tratos con otros, ya sea pagando deudas a tiempo, cumpliendo con tus compromisos o tratando a los demás con respeto y justicia. Construir una buena reputación puede abrir puertas a oportunidades, fortalecer relaciones y ser un diferenciador clave en el camino hacia el éxito. La enseñanza de Morgan nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones impactan nuestra reputación y, en última instancia, nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. En una era donde la ética y la responsabilidad corporativa son cada vez más valoradas, cultivar una reputación positiva es fundamental. Esto implica no sólo evitar acciones que puedan dañar nuestra imagen, sino también buscar activamente maneras de contribuir positivamente a Al hacerlo, seguimos el ejemplo de JP Morgan, demostrando que la verdadera riqueza y el éxito se construyen sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Visión de George Eastman simplifica para el consumidor George Eastman revolucionó la fotografía, transformándola de un proceso complicado y costoso, accesible sólo para profesionales y entusiastas adinerados, a una actividad sencilla y asequible para el público en general. A través de la invención del rollo de película y de cámaras fáciles de usar como la Kodak, Eastman democratizó la fotografía, adoptando el principio de que los mejores productos son aquellos que simplifican la vida de las personas. Este enfoque centrado en el cliente, de hacer que la tecnología sea accesible y fácil de usar, no sólo cambió la forma en que las personas capturaban recuerdos, sino que también estableció un nuevo estándar para el diseño de productos y la innovación empresarial. La filosofía de Eastman de aprieta el botón, nosotros hacemos el resto subraya la importancia de comprender las necesidades y deseos de los consumidores y diseñar productos y servicios que respondan a esos requisitos de manera intuitiva. En la actualidad, esta visión es más. Relevante que nunca en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente y la facilidad de uso puede ser un factor decisivo para el éxito de un producto. Las empresas que priorizan la experiencia del usuario y trabajan para eliminar barreras y complicaciones no sólo mejoran la satisfacción del cliente, sino que también fomentan la lealtad y la recomendación boca a boca. Adoptar el enfoque de Eastman implica escuchar activamente a los clientes, identificar puntos de fricción en sus experiencias y buscar soluciones creativas que hagan la vida más fácil y agradable. Ya sea desarrollando un nuevo producto, ofreciendo un servicio o simplemente mejorando un proceso existente, la clave está en la simplicidad y en la capacidad de entregar valor de manera clara y conveniente. Al hacerlo, no sólo seguimos el legado de George Eastman, sino que también contribuimos a un mundo donde la tecnología y la innovación sirven verdaderamente a las necesidades humanas. Visión de Charles Schwab, cultiva el liderazgo personal. Charles Schwab, con su enfoque en el liderazgo personal, transformó Bethlehem Steel en una potencia industrial y su estrategia giraba en torno a una premisa simple pero poderosa. Las personas son el recurso más valioso de cualquier organización. Schwab comprendía que el éxito de una empresa no depende sólo de estrategias financieras o innovaciones tecnológicas, sino también de cómo se lidera y motiva a las personas que trabajan en ella. Por ello, ponía un énfasis particular en el desarrollo de relaciones personales sólidas dentro de su empresa, reconociendo los esfuerzos de sus empleados y creando un ambiente donde se sentían apreciados y parte integral del éxito empresarial. Este enfoque no sólo elevaba la moral del equipo, sino que también impulsaba un mayor sentido de propiedad y compromiso hacia los proyectos y la empresa en general. Schwab también era un firme creyente en el poder del ejemplo. Praticaba lo que predicaba, demostrando una ética de trabajo incansable, integridad y un compromiso con la excelencia que inspiraba a aquellos a su alrededor a esforzarse por igual. Su capacidad para comunicarse efectivamente, establecer metas claras y alinear los esfuerzos de su equipo hacia objetivos comunes eran características distintivas de su estilo de liderazgo. Schwab sabía que para cultivar el liderazgo en otros, primero tenía que ser un líder ejemplar. Al hacerlo, no sólo alcanzó grandes logros empresariales, sino que también dejó un legado de líderes.